No se hable más, ya lo entendí, que yo contigo ya pagué la cuenta, no te amores, yo te abro la puerta, que ya te puedo decir, no se hable más. ¡Qué bonito público! ¡Qué bonito! ¡Fuerta! 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 ¡Fuerta nos juntamos entre nuestro maestro bote la verdad y ustedes bueno alex era la novia de todos pero salió muy temprano y de hecho hubo lágrimas cuando sí pero la verdad todas son muy guapas y muy talentosas hubo sangre si fueras madre de alguien famoso a quien abortarías porque lo a abortar puede ser posible vuelta 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 que se siente ¿Por qué tú no te das vuelta? Está creciendo la niña ¡Vuelta! 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 Y si te emocionaste, ¿verdad? ¡Ea! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vuelta! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vuelta! ¡Ándale a la motivuelta! ¡Caca! ¡Motivuelta! 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 No, pero no vino, no vino ¡Que no te dé pena! No vino, no vino, no vino No vino, no vino ¿Va a venir? ¿Va a venir próximamente? Algún día ¿A quién matarías? Venga ¡Nombres! 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 ¿A quién? ¿A quién? Venga, mata a alguien, mátalo ¿Al árbol? ¡Ah! ¡No me sabía! ¡Me llevó varias! Oigan, que el árbol se dé una vuelta, ¿no? ¡Vuelta! 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 Yo me casaría, yo me casaría también, yo. Ahorita te toca. No, a mí pregúntame, ¿con qué? Con la voz de Matel Diablito. Estos están casados, no importa, las eliminamos, si las elimináramos a ellas. Ok, mejor, ¿de quién serías amante? Ándale. Del que está de moda, del William, del William. Está de moda, está de moda. Por favor, si William es novia de Pepillo. De Pepillo Gutiérrez, ¿no? De Pepillo Gutiérrez, ¿no? De Pepillo Gutiérrez, ¿no? De Pepillo Gutiérrez, ¿no? Sí, no, novia de Pepillo Gutiérrez. Ok, William. Pepillo. ¿Ah, no? Ay. A ver, a ver. A ver, yo quiero saber. Aparte de mí, ¿de quién serías amante? La verdad es que me quitaste las palabras de la boca. Yo quería aprovechar este momento que vengo, yo les dije a mis amigas que yo era fan de este programa desde Monterrey. Bravo. Muchas gracias. ¡Sí, Irene! Desde los tres años, eso iba... Se confundió de programa. Chabelo, mi querido hermano. Chabelo, ¿no? Sí, ya, ya. ¿No? Así es, así es. Así es, amiguita. ¿De quién sería amante? No sé. Mis principios no me lo permiten. ¿De José? José, bueno, José. Bravo. Bravo. ¿José? José. José Joel dijo, ¿con quién te casarías? ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tus principios no? ¿Con quién te casarías? Ah, yo me casaría con... A ver, a ver. ¿Carlos? ¿Carlos? Ya, amiga, ya diles, ya diles. Ya diles. Que no te dé pena. Este, no sé. A ver. ¡Ah! Con Sergio Sándel. ¡Ah! Yo tengo uno más bueno, ¿eh? Perdón, perdón. Aparte del diablito. No rompas el corazón. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ya dijo esta niña. Ah, ok. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Sergio Sándel. ¿Qué es el de la voz así? Así como tú. Así como tú. Así le gusta, ¿eh? A rato te hablo por teléfono. Habla sexy así, con tu voz grave. Habla sexy así, con tu voz grave. A ver, dí no... A ella, a ella, a mi novia. Hola. Hola. Así que votabas por mí, ¿eh? Así es. Me platicaron. Por ti. Así es. ¿Qué canción te gustaba más, eh? A ver, a ver. ¿Qué canción te gustaba más? A ver, si es cierto. La de Franco De Vita. ¡Ándale! De mis éxitos. No, porque siempre se dan una de Franco De Vita. Igual. Tú, si no tuvieras esos millones, ¿con quién te casarías? Si fuera... Si no tuviera millones... 12 millones. Bueno, con millones y sin millones, me quiero casar con Paolo Bot. No, pues... Ay, Marifer. ¿Sabes yo con quién me casaría? Aunque no me preguntes, ¿eh? ¿A quién amortarías? ¿Está amortada? No, sí, yo aborté, yo aborté. Pero ¿con quién te casarías? Con el hombre más guapo del mundo. ¿Qué? Ah, caray. Con el loco Valdés. ¡Ay! ¡Ándale! Sí, la metas en la enamorada de él. ¿Viene tomada? De él. ¿Cómo le levantaba las pavias? Ver. ¡Yo! Para creer. Bueno, pues chicas de G6. Ahí está, tiene alguna página de internet donde se meten ahí. ¿Ya nos está ocurriendo o qué? ¿Ya nos está ocurriendo o qué? Ya subo. 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 De eso les queremos hablar. Tenemos una invitación para toda la gente que nos está viendo en pantalla. Chequen la página de G6, que ya va a estar lista en diciembre. De www.g6.tv y tenemos un programa que viene próximamente por internet de G6 también. En enero, en todos los miércoles. De una hora para que lo chequen. Ok. Corre G6, corre. No hay ahorita una página donde puedan ver sus presentaciones y todo eso. Pues en tvseca.com pueden investigar de G6. Ahí sale cualquier tipo de información. G6fans.com y en enero www.g6.tv para que lo chequen. Pues qué chido, qué chido. En YouTube también, por favor, busquen G6 y van a aparecer muchísimos videos para que ustedes puedan darse una idea de qué hacemos y todo. Y nos conozcan por fin y por que sepan quiénes somos. Ya sabemos. Pues qué bueno, qué bueno que vinieron. Nos da mucho gusto. Que la verdad son bien, están muy guapas y la verdad son muy talentosas. Y qué chido que esta vez unieron fuerzas y no se quedaron perdidos como muchos de la academia, que ya son creo que 17 generaciones. Y el 18. Y el pilón. No, pero muchos se han espacido y se quedan sin chama. Y ustedes, bueno, hicieron una buena labor y qué bueno que sigan. Gracias, muchas gracias. Un aplauso a los que hicieron. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!